El rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor porque de él y por él y para él son todas las cosas, sea la gloria al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio Dios, sea el honor, sea el honor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos para celebrar la Eucaristía, iniciando una nueva semana, una buena oportunidad para poner en manos del Señor todo lo que realizaremos a lo largo de esta semana. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Socorro Hernández Arroyave, celebrando cinco años de fallecida, intención de Gilma. Igualmente oramos pidiendo el eterno descanso de Guillermo Botero Ochoa, Eugenia Narváez de Botero, Claudia Patricia Botero, intención de la familia Botero-Narváez. Igualmente oramos pidiendo el eterno descanso de Sofía García Rivas, celebrando un año de fallecida, intención de su familia. Y de Douglas Vladimir Peñalosa Melgarejo, en su aniversario de nacimiento, intención de la familia. Y oramos por todos ustedes, de manera especial, por todas las intenciones que nos dejan en las redes sociales. Con gusto, rezamos por sus intenciones. Inicimos la celebración de la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Ezequiel, Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos, pero tú no entonces una lamentación. No hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces me dijo la gente, ¿Quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Les respondí, He recibido esta palabra del Señor. Di a la casa de Israel. Esto dice el Señor Dios. Voy a profanar mi santuario, el baluarte del que están orgullosos, encanto de sus ojos, esperanza de su vida. Los hijos e hijas que dejaron en Jerusalén caerán a espada. Entonces harán lo que yo he hecho. No se cubrirán la barba ni comerán del pan del duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No encontrarán una lamentación ni llorarán. Se consumirán por sus culpas y quemirán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Harán lo mismo que él ha hecho y cuando suceda comprenderán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo, les ocultaré mi rostro y beberé cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación insensata los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Tu palabra es el alimento de cada día. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Si a mi tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías, Señor. Y se cumplirán en ti, todas tus promesas. Y se cumplirán en ti, porque solo en ti, porque solo en ti, Señor. Porque solo en ti, Señor. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Cielo y tierra pasarán, más tus palabras permanecerán, no volverán a ti vacías. Jesús le dijo, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos iniciando una nueva semana para celebrar la Eucaristía. Y continuamos leyendo esta semana el libro del profeta Ezequiel. En el trozo que hemos escuchado hoy se nos narran unas situaciones difíciles para el profeta. La enfermedad, la muerte de su esposa, situaciones tristes y dramáticas que le acontecen a él en su vida. Y el profeta intenta descubrir qué mensaje tiene Dios para él y para su pueblo a través de estos acontecimientos. Dios no quiere el mal para nosotros, pero como Ezequiel, estamos llamados a descubrir qué quiere Dios, qué nos quiere decir Dios a través de los acontecimientos de nuestra vida. Aún de los difíciles, las tragedias, los dolores y los sufrimientos de cada realidad, de cada situación, siempre debemos sacar una lección. Creo que es una de las enseñanzas que nos deja el profeta en este texto. La gente se sorprendía de la actitud del profeta, quien en medio del dolor y del sufrimiento mantenía la alegría, mantenía viva la fe y la esperanza. Y siempre procurando descubrir qué quería Dios, qué quiere Dios para él y para su pueblo. Hagamos siempre ese ejercicio ante los dolores, ante los sufrimientos, ante las situaciones difíciles de nuestra vida o también ante los momentos de gozo y de alegría. Tratemos de descubrir qué quiere decirnos Dios, cuál es el mensaje que Dios tiene para mí, para mi familia, para el mundo en que vivimos. El texto del Evangelio nos cuenta que se acercó un hombre a preguntarle a Jesús qué debía hacer para ganar la vida eterna. Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le recordó aquello que todo judío se sabía de memoria. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre le dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. También hoy estamos llamados como aquel hombre a responderle al Señor. También hoy estamos llamados a revisar nuestra vida para poder responderle a la llamada que el Señor nos ha hecho. No solamente cumpliendo unos mandamientos fríos o estrictamente, sino yendo un poquito más allá, vendiendo lo que tenemos. Es decir, deshaciéndome de aquello que me estorba en mi vida, actitudes, mi manera de ser, aquello que me esclaviza para poder libremente seguir al Señor. ¿Qué tengo que vender? ¿Qué actitudes hay en mi vida que impiden que siga al Señor? ¿Qué actitudes hay en mi vida que limitan mi seguimiento o limitan mi vida cristiana? Pidámosle al Señor que nos ayude a revisar nuestra vida y a vender todo aquello que nos sobra para poder seguir al Señor con mayor claridad, con mayor decisión. Continuemos con la celebración. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz, esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. No morirá, no, no morirá, jamás el amor morirá. Nuestras vidas siempre giran en el amor y la esperanza, cuando se entrega la vida sin esperar nunca nada. No morirá, no morirá, jamás el amor morirá. Solo queda la fe, la esperanza, el amor, ese amor que lo guía a la luz, esa esencia divina que está siempre en el ser y permanece siempre fiel. No morirá, no morirá, jamás el amor morirá. No morirá, no morirá, jamás el amor morirá. No morirá, jamás el amor morirá, jamás el amor morirá, jamás el amor morirá, jamás el amor morirá. Por Jesús Cristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua Eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los santos. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de adoración. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de adoración. Santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno de adoración. 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 Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestros obispos Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloría Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que hives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanos y hermanos Desde esta casa les deseamos paz Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Cordero de Dios Y por tu gran amor Nos has dado tu paz Y por tu gran amor Has tenido piedad y consuelo Tu consuelo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Como en casa No podemos convulgar De manera sacramental Vámonos de manera espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor, no permitas Que jamás me aparte de ti Amén Amén. 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 Terminemos dando gracias al Señor. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transformanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece. ¡Gracias! Gracias.